Tío, si alguna vez en mi vida... Vale, matamos a Lesbi, matamos a Lesbi, matamos a Lesbi Tío, si alguna vez en tu vida me has apreciado como... Venga, Willy, venga, Willy, venga Hey, buenas a todos chicos, bienvenidos al canal Y hoy estamos con VegettaGamer, con Willy, con a Lesbi Y bueno, a ver cómo sale la partida Yo soy la bestia y bueno, pues si me los cepillo, genial Y pues si no, pues no es mal, ¿vale? Así que vamos a campear un poco como Willyrex Estoy acompañado del MCBK al otro lado, del Skype Hola, del MCBK Hoy han muteado el micro Así que nada, no pasa nada, puedes hablar, ¿eh? Aquí somos familia todos Claro, como uno es chino, el otro es rico y el otro es partner Pues me deja Vamos a por él, vamos a por VegettaGamer Tío, si alguna vez en mi vida... Vale, matamos a Lesbi, matamos a Lesbi Matamos a Lesbi Tío, si alguna vez en tu vida me has apreciado como... Venga, Willy, venga, Willy, venga, Willy Sí, por favor, por favor, matalo No, ha pasado algo, ha pasado algo, no sé qué ha pasado Ha pasado algo, no sé, vale, vale Te lo digo en serio Seguimos, seguimos Si alguna vez en tu vida me has apreciado como amigo... Déjame hablar, por favor Creo que ha matado a Willy Eh, no lo sé Digamos que no estoy un tanto seguro Pero yo diría que... Ah, Vegetta ha caído Vegetta ha caído, perfecto Y saltamos Venga, vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Bueno, la verdad estoy bastante nervioso, ¿no? Porque... Una vez en tu vida Que hayas creído Que somos mínimamente amigos Mata a Willy Venga Vale, sigo, sigo, sigo Creo que he matado... ¿Cuántos corredores quedan? Creo que he matado a Willy, eh No me hagas mucho caso, pero creo que lo he matado A la derecha, ¿cuántos corredores pone que quedan? Tres Y has matado a Willy Vale, eh... Willy está campeando allí La madre que lo parió, chaval ¡MATO! ¡Uh! Willy Mira, veo como... Pensaba que en Minecraft no se podía... Pero Willy, tío Vas a pillar Simplemente Willy, nada más que decir No, chaval Es que me la va a liar, tío Es que... ¿Cómo llego allí ahora? Es que me la va... O no, me dice No, no Ja, ja, ja Dile a Willy mi culo ¡Por favor, díselo! No, no, no digo nada Vale, vale A ver, chicos Me estoy desconcentrando Por culpa Es que... No, he pillado No, no, no Que yo tengo mucho lag y no puedo jugar He pillado, tío He pillado No puede ser, tío Que yo tengo mucho lag y no puedo ir Vale, chicos Estamos en contra de la partida Oh, mira, que eres la bestia No, tío No, no puede ser Eres tú la bestia ¿Lol? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes que yo soy la bestia? Sí, ya he visto que eres la bestia Hola, bestia A mí no me vas a... No, no, no A mí me vas a... No, en realidad no soy la bestia No me vas a pillar, ¿a qué no? Pues con este lag, claro que no Bien Mira, me he quedado atascado, tío Por culpa del lag Se dicen todas Vale, ya me he cargado uno A Eusebio Digo en serio A Rayin Y sí, me lo he cargado en serio No, mierda, 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 mierda No Pene, pene, pene Pene Hola, buenas Pene, pene Ah, que pasas de mí Genial A ver, ¿quién va a llegar antes a armadura chetada? Oh, tío, pero con este lag no puedo matar al Carlos 9 barra baja 9, tío Vale, 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 perfecto, tío Va a caer al lado Joder, tío, yo tengo lag también ¿Qué coño? Al fin Has matado a una persona, tío Pero no he matado a Willyrex, tío Si no he matado a Willyrex, nada vale en esta vida Yo tampoco he matado a Willy, tío Oye, se han quedado aquí dos atascados Adivina cuántos corredores quedan No te suicides Hacemos una pelea épica Eso te iba a decir Venga, va, a ver si no me muevo, ¿eh? Una épica con lag Vale, vale In the lava, ¿o no? Pues da igual si las armaduras están chetadísimas con resistencia al fuego No, quédate al principio el mapa, que te llevo yo la armadura Ahora, ya, que soy en el final Pues sí Pues no, pues soy en el final, no voy a volver atrás ¿Qué vuelves? A ver, aquí Vale Lag Con este lag no voy a poder Lag, lag, lag es lag Aunque sí, ¿ves? El lag no lo tengo todo, ¿ves? No estaba loco Lag es lag Vale, ¿dónde estás? Campeón No me ves Campeón, pene He ido al comienzo del mapa Pues yo estoy al final del mapa, tío Te estoy esperando al comienzo Joder, ahora que me lo he hecho entero Pues le das al botón, coño Vale, tío, tranquilo A ver, el resto Voy a esconder a ver si me pille el... Voy a ir por el mapa, me voy a esconder y te voy a violar Ok, me parece bien, tío Cada uno tiene sus formas de hacerlas Presiona el botón, pero al final del mapa Presiona el botón, pero no Pese al comienzo ¡Los tengo a la faca! Dispara, dispara, dispara Muere, muere, muere Me voy a poner con el arco y con lag Solo porque quiero que ganes No, 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 a mí no me dejes ganar Aquí se juega bien y punto Ah, vale Sí, ahora que ya me he dejado ahí Que me puede costar la partida Buah, está esto más iluminado, chaval Que en mi casa Sin duda, restriágamelo Que yo no tengo casa ¿Ha visto que qué jugada de pro player me he marcado ahí? Muere ¿Cómo que muere? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Estaba tan tranquilo y de repente Pierdo tres corazones así de golpe Porque te estaba pegando ¡Me la juego! ¡No, tío, muere! ¡Me he matado! ¡Me he cagado en corazón! ¿Ves? Te he dicho que te he dejado ganar, pero tú Has ganado, tío Muy bien ¡Sí! 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 ¡Suscríbete!